Hola, soy David Bernardo, el CEO de Leeds y profesor de Comercio Electrónico, Estrategia y Transformación Digital. Los últimos cinco años el comercio ha cambiado mucho, pero los próximos cinco va a cambiar aún más. En Expo Antadia Alimentaria 2019 en México, en Guadalajara, vamos a ver las próximas tendencias, qué está pasando en el mercado y cómo tu empresa puede lograr y triunfar en este mercado. Te esperamos. ¡Gracias!